Los flujos de migración ilegal hacia la frontera del sur de Estados Unidos, provenientes de Centro y Sudamérica, alcanzan nuevos récords. El pasado mes de agosto se convirtió en el mes con más migrantes que intentaron cruzar ilegalmente hacia la frontera sur de los Estados Unidos en toda su historia. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se registraron 304.162 cruces ilegales, creando una crisis migratoria sin precedentes en un año previo a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Según la canciller mexicana Alicia Bárcena, alrededor de 3.000 personas cruzan diariamente el tapón del Darién. Esta cantidad se duplica mientras las caravanas atraviesan Centroamérica y, eventualmente, alcanzan las 8.000 personas al llegar a la frontera con los Estados Unidos. Muchos de ellos son guatemaltecos. Parte de esa caravana de migrantes sale del valle del Polo Chic. Bañado por el río del que toma su nombre, el Polo Chic supo ser un polo de desarrollo alrededor de la minería. Pero hoy confluyen la falta de oportunidades económicas, la ausencia del Estado y el crimen organizado. Oleadas de pobladores salen del Polo Chic hacia la frontera norte y hacia la sur, en la búsqueda del sueño americano. Los hemos desplazado hasta la zona para conocer las verdaderas causas del fenómeno migratorio que se extiende como un virus entre sus pobladores. Viera que aquí en el store sí está afectando la economía, porque no hay empleo. Lo que estamos viviendo realmente es preocupante. El store, estamos en una zona roja, de eso se conoce el store. Creo que hay mucha incertidumbre, mucha ansiedad, incertidumbre. Aquí se cierran las oportunidades. En pobreza y pobreza extrema, ya por la falta de oportunidades laborales que han existido acá. Porque aquí estamos en el abandono. Desde hace décadas operan en la zona empresas que desarrollaron proyectos de níquel de clase mundial. Aparte de la mina, se fundaron plantas de procesamiento de metales y de energía, con una inversión de casi 700 millones de dólares en los últimos 10 años. Sí, sí, la verdad, estamos rodeados de la minería, ¿verdad? Sí podemos ver la del mayaníquel y la CGN, ¿verdad? Y a raíz de ello, muchas familias se quedaron acá, viviendo acá. Y éstas también pueden dar fe de lo bueno que fue esa época. Viene toda la gente que trabaja, laboran en Mayaníquel, trabajan en el CGN Perónico, que cada 15 días vienen, dejan, creo yo, el 80% del pago de las personas aquí en el pueblo y el 20% pues lo invierten allá en sus comunidades. Tenía mi restaurante, yo vendía mucho, sí, porque había mucha gente en la compañía. Toda la gente pues ahí, lo agradezco bastante, contenta pues en el store, todas las personas en el store empezó a trabajar la minera. Que la gente llegaba a comprar, ¿verdad? Se miraba cómo se llama el movimiento en el mercado, comprando maíz. En noviembre de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a las empresas mineras que operan en la zona, lo que obligó a detener las operaciones devolviendo el desempleo a miles de pobladores. La desesperanza se apropió del polochic y empezó a expulsar a sus habitantes con la misma fuerza del río que antes los refrescaba. Miles de habitantes se vieron obligados a emprender el duro, peligroso y devastador camino de la migración. Mira que ya no, ya no hay por dónde, entonces hay que ver para dónde uno va a emigrar para poder tener un mejor estilo de vida. Que con la falta de empleo, pues ya mucha gente está yendo para el norte. A la señora, la vecina de aquí, ¿sabe cuántos hijos se le fueron? Ocho hijos se le fueron para el extranjero. A algunos de los que están, los que se han migrado, han sucedido peores momentos en su vida, se han muerto algunos o dos o tres en el desierto. Con mi esposo, que él estuvo trabajando ahí en CGN 10 años, tomó la decisión de emigrar, porque estuvo aquí un mes desempleado, buscando trabajo. No lo consiguió, lamentablemente falleció intentando un futuro mejor, sin esperarnos que iba a fallecer en el camino. Ahora quedé como una madre soltera, desempleada, y con mi hija. En 2022, el Servicio Geológico de Estados Unidos añadió al níquel a su lista de minerales críticos, entendiendo su fundamental importancia en la transición energética de los próximos años. Tesla te dará un contrato gigante durante un largo periodo de tiempo, si minas el níquel eficientemente y en un modo sensorial ambientalmente. Expertos afirman que la demanda de níquel aumentará exponencialmente durante los próximos 10 años, y si Estados Unidos no asegura su suministro de níquel, puede enfrentar muchos problemas. En abril de este año, la revista Newsweek tuvo acceso a un memorándum donde se da cuenta que con el apoyo de Estados Unidos, los activos de una de las empresas están encaminados a ser adquiridos por una empresa canadiense con un descuento sustancial. Una fuente del Congreso no identificada le dijo a Newsweek que el níquel es obviamente muy estratégico, y seríamos tontos si no aprovecháramos la oportunidad generada por las sanciones. Luego de varios meses, el sector de la minería ha recibido algunas licencias de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para reactivar sus operaciones. Ahora, al menos una de las empresas está a la espera de que el Gobierno de Guatemala renueve sus credenciales de exportación para volver a operar con normalidad. Mientras los hilos de intereses se mueven silenciosos, miles de vidas sueñan con poder regresar a sus hogares, recibir oportunidades y mejorar su calidad de vida. En fin, sueñan con volver a las aguas del pueblo Chic y darse un baño de esperanza. Queremos ver el desarrollo, queremos ver el empleo. Eso es lo que anhelamos para nuestro bello municipio. No queremos, verdad, que la empresa cierre operaciones definitivamente, pues, porque si la empresa cerrara operaciones definitivamente, el sector, pues, se va a quedar en el olvido. Queremos que regrese la compañía, sí, primero Dios. Queremos ver el empleo. Queremos seguir el empleo. Queremos ver el empleo. Uniempo�� medi